bienvenidos un día más habitáculo 7 hoy os traemos hoy os traemos una cajita de un universo que también tenemos de estos favoritos nuestros de batallitas de miniaturas de 28 milímetros que se trata nada más y nada menos que el star grave el star grave que es como el frost grave ya sabes que tenemos hay unidades 28 milímetros fantasía medieval en este caso es el futuro esto es como star trek te haces tus bandas de universo y a jugar uno contra otro en esta caja que la hemos comprado aquí en google intrater ahí viene el logo y en este caso en esta caja hay multicomponentes para montar una banda de que tú tienes unas brujas féminas 20 soldados o sea 20 miembros de la tripulación y puedes poner pues mediante las piezas que vienen o puedes combinarlas con las otras yo en este caso sólo voy a utilizar esta porque sólo tenemos esta caja cuando consiga las otras cajas pues ya hay más mezcladitos la otra caja es mercenarios que son chicos y hay alguna chica me parece y el otro son pero la mayoría son chicos y el otro son soldados que son troopers troopers que me parece que ahí son todos chicos y luego está la caja de crew 2 que son femeninas esto mismo pero en femenino y mercenarios 2 que son mercenarios que son mercenarios chicas y no sé si habrá algún chico porque como la otra de mercenarios había alguna chica no lo sé pues vamos a ver lo que nos trae esto es el juego o sea el juego no el universo estas mini son de north star de osprez games osprez games es el original star grave pero aquí nos lo trae en esto como se llaman bueno os lo pongo por aquí que se me ha olvidado ahora con tanta abriendo tanto juego y tanta cosa pero bueno aquí tenemos a la tripulación nos lo ves en inglés o nos lo traduces al español no la abrimos mejor venga vamos a abrir esto es un ejemplo de cinco tíos que nos trae a lo que es la de que te estás riendo cinco tíos que nos trae de ejemplo la caja esto cuesta sobre 20 22 euros 20 euros 22 50 22 50 25 tachado 22 50 y luego por un 10 y luego que aquí pone 10 ht publicers es verdad se me voy ahora ht publicers es el libro traducido al español está todo perfectamente en el libro ya os enseñaremos algún día todo el la mandanga y de los libros y los reglamentos y todo lo que tenemos o igual ya los he enseñado con esto pero vamos a montar los 20 soldaditos pero vamos a enseñar como vienen los blisters al final del vídeo vemos los 20 como os montaba a qué tal está aquí tenemos 10 peanas de estas planas igual que las del frosty exactamente igual porque estas cajas la misma compañía y estas otras también ahí tengo las 20 no sé si querrás montar tu alguna mini en concreto hacerte algún chulo bien todos los blisters son iguales y nos vienen cuatro blisters cuatro blisters y todos igualitos con las mismas poses de cuerpos creo pero siempre me tomo unos segundos para mirarlo por si acaso sí 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 son iguales todos y esto lo que nos trae cabezas muchas cabezas para que pongamos a nuestros chicos ya ves que vienen aliens un poco de fantasía sin altony son es como sin ningún mundo aparente humanos tenemos aquí cabezas rarísimas ya ves que es correcto tú quieres hacer un alien con estos pues te coges unos brazos y unas piernas y un cuerpo y me montas un alien veis aquí tenemos un han solo diversas unidades pues para hacer una tripulación así ya te digo que el universo es muy no es star trek pero es un poco mezcla star trek star wars y diversos mundos galáctica y te puedes hacer tu propio universo de gentuza muy bueno pues estos son así vienen todos los blisters con estas mismas cabezas ya os digo que podéis repetir la cabeza y pintarla con el pelo diferente o pilotos así diferentes con el cuerpo pues estas cosas o hacéis este alien dos veces los gemelos o los trillizos alien esas cosinas pero bueno al ser 20 ya os digo que fíjate en este por ejemplo en cada uno nos vienen tres y dos cinco tres y dos cinco diez cabezas diferentes por ahí y por aquí tres y dos cinco tres y dos cinco otras diez diferentes o sea 20 cabezas diferentes en cada sí 20 cabezas diferentes o sea 20 diferentes pero repetidas y luego las podéis poner en otras cajas con otros cuerpos de los mercenarios por ejemplo pero bueno con 20 cabezas diferentes tenemos para hacer 20 ya eso como queráis está muy bien y bueno diversas armas ya tenéis ahí pues armas de todo tipo las clásicas recortadas metralletas armas láser una llave inglesa que nunca está de más que nunca está de más para hacer un mecánico de la tripulación que mejor que llevar una llave inglesa para decir con esto arreglo naves interestelares esto un poco a ver futurista de estas típicas retro como el hay como se llama esta serie no me acuerdo la de la del actor este de molón y bueno pues muy estilo así de ese universo ya nos hemos quedado ahí con el fly el actor si ya sabes quién es no muy gracioso sale la película policía que hace con Kassel él es Kassel no bueno pues con Kassel como se llama bueno es el actor de Kassel por ahí es Kastele no Kastele en Google y os sale la de Fly Fly bueno a ver búscalo en el móvil porque ya vamos a no nos quedamos con la duda no nos quedamos con la duda bueno fijaos aquí los cinco que han montado que puede ser la referencia para que cojáis estos cinco y luego hagáis ya hay mutaciones de cositas este se quiere hacer el pitufo Nathan Philean Nathan Philean Christopher Philean Christopher Philean a ver cómo quedamos Nathan es en Firefly 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 si la tenemos en inglés que la compramos y es que estaba pensando en Flyfire pero no la hemos visto todavía la tenemos acumulada es que tenemos tantas cosas para ver que no hay manera es que no da tiempo bueno entonces tú cuántos querías hacer los 20 o te compro la de chicas yo quiero hacer un alien quieres hacer un alien ¿no? con eso ya te has quedado muy bien pues hacemos un alien luego tenéis son compatibles con el Frostgrave las cabezas de la edad medieval o sea si queréis tener aquí un tío barbudo de los no no que si con trenzas yo quiero hacer eso pues se puede poner aquí metéis la cabeza de un tío barbudo de estos bárbaros que tengo yo hay 15 cabezas bueno 15.000 porque hay 800 y queda de lujo ¿sabes? tienes ahí un tío barbudo piloto ¿sabes? guay o guerrero pues vamos a verles montados a ver que hemos decidido a ver y os decimos si hemos algunas cabezas hemos utilizado otras claro porque si no eso hay que contarlo claro claro si no lo vais a ver un saludo no un saludo no continuamos si te está gustando el vídeo dale like y si quieres ver más vídeos como este suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades para no perderte ninguna de las novedades tu Gracias por ver el video. 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 Gracias.